No sé por qué no quiero estar aquí, pero lo voy a hacer porque esto va a estar muy listo por el Señor. Mi relación me tocó el corazón y me identificó, así que espero que también lo identifique ustedes. Amén. 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 Quémame. Espíritu Santo, satúrame. De tu función, lléname Señor. Yo anhelo tu presencia. Y como llaman el pueblo, llévame, Espíritu Santo, satúrame. Reducción, lléname, Señor, yo alejo tu presencia hoy. Quiero más de ti, más de ti, yo quiero más de ti, más de ti. Y como llaman el pueblo, llévame, Espíritu Santo, satúrame. Reducción, lléname, Señor, yo alejo tu presencia hoy. Quiero más de ti, más de ti. 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 Y como llaman el pueblo, Espíritu Santo, satúrame. Y como llaman el pueblo, Espíritu Santo, satúrame. Y como llaman el pueblo, Espíritu Santo, satúrame. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Quiero más de ti, más de ti. Y como llaman el pueblo, Espíritu Santo, satúrame. Quiero más de ti, más de ti, más de ti. Y como llaman el pueblo, Espíritu Santo, satúrame. Quiero más de ti, más de ti. Y como llaman el pueblo, Espíritu Santo, satúrame. 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 Yo necesito de este juego Yo necesito de este juego Yo necesito de este juego Yo no llamo el juego Yo no estoy buscando Yo no quiero más yo Y como ya me quedo Yo estoy buscando de este juego Yo no llamo el 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 juego Más de ti, más de ti, más de ti.